Buenas tardes a todos, siendo las 12 horas con 23 minutos del día 26 de febrero del año 2024, se da inicio a la sesión número 100 de la Comisión Edilicia Hacienda y Patrimonio y Colegiada con la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública e Inomenclatura. Por lo que le solicito al secretario y la regidora María Dolores Aceres González proceder a tomar lista de asistencia, por favor. Con su permiso, buenas tardes a todos. Gracias. Gracias. Gracias, señor presidente, que de 16 ediles hay 10, por lo cual hay corum. Muchas gracias, secretario. Existiendo corum se declara abierta esta sesión y valios los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura los asuntos agendados, por favor. Con su permiso, punto número 1, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, mediante el oficio número 13.1-30-2024, suscrito por el ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, solicita, se autorice la transferencia presupuestal por la cantidad de 664.680 pesos mundial nacional de la partida 6.15 del proyecto 22, programa de bacheo y reencarpetado eficiente. Con fuente de financiamiento, 10.124 recursos fiscales 2024, a la partida 3.39, servicios profesionales, científicos y técnicos del proyecto, estudio y proyecto ejecutivo para mejoramiento de una intersección identificada como punto de conflicto en el entronque anillo periférico. Señor Cura Salvador Zúñiga, 3.49, calle Cordillera Blanca y carretera estatal 161, Tepatitlán, Tototlán, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con fuente de financiamiento, 10.124 recursos fiscales 2024, lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para la realización del estudio del proyecto ejecutivo para mejoramiento de una intersección identificada como punto de conflicto en el entronque anillo periférico. Señor Cura Salvador Zúñiga, 3.49, calle Cordillera Blanca y carretera estatal 161, Tepatitlán, Tototlán, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Punto número 4, puntos varios. Punto número 5, clausura escuante. Gracias, secretario. Esa consideración el orden del día, regidores. Si no hay ninguna observación, les pido que levanten su mano si están de acuerdo en aclarar, aprobar el contenido del orden del día, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, punto número 3, mediante el oficio número 13.1-30-2024, suscrito por el ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, solicita, se autoriza la transferencia presupuestal por la cantidad de 664.680 pesos de la partida 6.15 del proyecto 22, programa de bacheo y reencarpetado eficiente, con fuente de financiamiento 10.124 recursos fiscales 2024. A la partida 3.39, servicios profesionales, científicos y técnicos del proyecto, estudio y proyecto ejecutivo para mejoramiento de una intersección identificada como punto de conflicto en el entronque, anillo periférico, señor cura, Salvador, Zúñiga 3.49, calle Cordillera Blanca y carretera estatal 161, Tepatitlán, Tototlán, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con fuente de financiamiento 10.124 recursos fiscales 2024. Lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para la identificada como punto de conflicto en el entronque, anillo periférico, señor cura, Salvador, Zúñiga 3.49, calle Cordillera Blanca y carretera estatal 161, Tepatitlán, Tototlán, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es cuanto. Gracias, secretario. Regidores, les comparto, como todos saben, el año pasado habíamos visto este punto, se mandó a hacer el proyecto de la intersección de Colosio, con la empresa, dada lo que nos solicitó la SCT, se estuvo realizando con parte de la CIOP desde el año pasado, el proyecto que había y empezamos con las recomendaciones de la CIOP a hacer las mejoras. Entonces, en su momento no se vio o la CIOP no vio pedirnos los estudios, estamos hablando de, no sé, diciembre más o menos, por lo que no se erogó el recurso el año pasado, a raíz de que no lo estaban viendo como necesario en ese momento, sin embargo, ya en el último mes dijeron, ¿sabes qué? Sí lo necesito, ya después de que hicieron todas sus recomendaciones, al final dicen, ¿sabes qué? Sí necesito que me entregues estos estudios, por los que, como el año pasado no se erogó y no entró en ADEFAS, hay que volver a etiquetarlo para que se pueda mandar a hacer estos estudios de la intersección acá, que es conocido como el crucero Tototlán, o el ley de Cordillera Blanca, que tiene que ver con el, que depende del gobierno estatal, ya hacer un cruce con carretera estatal. Por eso se está solicitando otra vez este punto, aclarando que el otro punto, el de la Glorita Colosio, nos informa que posiblemente esta semana estén listos ya los estudios finales, para que pueda entrar el proyecto lo que sigue. Tacho, ¿sí lo expliqué de la forma correcta o hay algo más que explicar? Gracias. ¿Alguna pregunta, regidores? Gracias, regidores. Si no hay ninguna pregunta, les pido que levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso. Punto número cinco, perdón, punto número cuatro, puntos varios, por lo cual hay dos. Primero. Se solicita de la manera más atenta. Para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veinticuatro de ochocientos ocho, ochocientos ocho mil, ochocientos ocho millones, ciento siete mil novecientos veintiséis pesos con veinticuatro centavos, a ochocientos dieciséis millones, ciento siete mil novecientos veintiséis punto veinticuatro centavos, conforme a lo siguiente, cuatro punto tres punto seis punto cero, derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización, por ocho millones de pesos. ¿Es cuánto? Muchas gracias, secretario. Haciendo una aclaración, regidores, ahí en el oficio que se les da del punto barrio, en el oficio este de parte del tesorero municipal, dice, donde dice tercero, en el segundo párrafo es primero, no tercero. Que menciona primero, se autorice la ampliación del presupuesto por la cantidad de ocho millones de pesos monedas nacional a partir de dos cuarenta y uno, productos minerales no metálicos del proyecto veintidós, programa de bachillerio reencarpetado eficiente, adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública, con fuente de financiamiento diez ciento veinticuatro, recursos fiscales veinte veinticuatro, lo anterior para contar con la suficiencia presupuestal para la adquisición de asfalto y emulsión para mantenimiento de carpeta asfáltica y reencarpetado de diferentes vialidades a la cabecera municipal y delegaciones. Esto, regidores, como bien se menciona en el documento para continuar con el programa de mantenimiento a vialidades, les comparto que estamos a punto de terminar lo que es el tramo de la avenida Luis Ronaldo Colosio, quien la ha circulado los últimos días, ya está en su etapa final, esperemos que en el transcurso de esta semana ya se concluya al cien por ciento con los trabajos ahí. Estamos trabajando en jardines de oriente, con uno de los módulos del municipio, en jardines de oriente, ya terminó avenida Jacarandas, el tramo que estaba por reparar y hay varias caídas que hay que reparar por ese tramo de jardines de oriente. El otro módulo terminó ya en las aguilillas y inicia hoy en el camino al chivatero, en la delegación de capilla de Milpillas, donde hay varios caminos rurales que están ya a la espera, ya que la gente está organizada para entrar al programa de coparticipación con el municipio, donde colocamos un camión y un camión y además apoyamos con la implementación del material, bien el camino al chivatero, el camino a la mesa del guitarrero, también está en fila y en la delegación de capilla de Milpillas y para continuar con el resto de los trabajos que se tienen ya en lista. Lo que se pide son ocho millones de pesos, igual para contar con la suficiencia para el asfalto necesario para los módulos que lo implementan. ¿Alguna pregunta, regidores? Si no hay ninguna pregunta, les pido levanten su mano, están a favor de aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Tacho, puedes venir, por favor. Gracias. 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 Una aclaración, regidores, digo por un error mío, son dos puntos que igual pueden ser tomados como uno, ya que el primero es como leyó la regidora Dolores, para la ampliación del presupuesto de 808 millones 107 mil 926 pesos con 24 centavos, 816 millones 107 mil 926 pesos con 24 centavos, o como un punto primero, y segundo sería, se actualiza la ampliación del presupuesto de 808 millones al proyecto 22 para el programa de bachilleros recarpetado eficiente. Digo, ¿están de acuerdo que sea en un solo punto o quieren que lo votemos como dos puntos? Haciendo nada más la aclaración, entonces sería, primero, se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y ingresos del ejercicio fiscal 2024 de 808 millones 107 mil 926 pesos con 24 centavos a 816 millones 107 mil 926 pesos con 24 centavos, conforme a lo siguiente, derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización, 8 millones de pesos. Segundo, se autoriza la ampliación del presupuesto, pues tal por la cantidad de 8 millones, moneda nacional, a la partida 241, productos minerales no metánicos del proyecto 22, programa de bachilleros y recarpetado eficiente, adquisito a la dirección de desarrollo urbano y obra pública, con fuente de financiamiento 10124, recursos fiscales 2024, lo anterior para contar con la suficiencia presupuestal para la adquisición de asfalto y emulsión, para mantenimiento de carpeta asfáctica, recarpetado de diferentes realidades en la cabecera municipal y delegaciones. Si están de acuerdo, por favor, levantar su mano, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. Ahora sí, pasamos al siguiente punto, secretario. Punto número 5, clausura, es cuanto. Muchas gracias, secretario. No habiendo más asuntos a tratar, se da por clausurada la sesión número 100 de la Comisión de Inliciación y Patrimonio, colegiada con la Comisión de Inliciación de Desarrollo Urbano, obra pública en nomenclatura, siendo las 12 horas con 37 minutos del día 26 de febrero del año 2024. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Gracias, buenas tardes.